cocinando un rico pollo, estamos cocinando, estamos cocinando para la honra y la gloria mire, le echo de todo, le echo de todo papá, mire, como se llama así, este se llama un pollo lo voy a hacer como tipo de carne de red enguevada, carne de red enguevada, pero este es un pollo nada más que lleva huevito de amor, de gallina, huevito de sexo, hecho con el gallo y con la gallina huevito de sexo ¿y es pecado hablar a ella? no, ¿y por qué? no, no, no es pecado huevito de amor, de gallina con el gallo y la gallina, pues, el huevito de sexo muchos van a quedar mirados ¿por qué? van a decir yo, pero que el apóstol no cocinaba duro de amor no, 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 no. mire, que nivel mira, ve de ahí le voy a echar los huevos le voy a echar ahorita eh no voy a buscar los mira mire el hombre aprueba de bala cocinando llevaba de todo ahí y le echó cebolla, ajo, colantro miren ya el pollo ya lo tenía listo solo para echarlo en la... ahora va a tener que hacer los huevos de amor bueno yo que estoy aquí presenciando apóstol siento el buen olor de este alimento miren, va a estar los huevos de amor ahí está miren ahí está miren 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 luego lo va a revolver apóstol ahí lo revuelvo ahí está miren le echo una mirajita de sal ajá entiendes miren que nivel va miren 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 con miren de primera miren no es huevo en la ponte no 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 No, es que hay que aprender en la vida, hay que aprender, barro. Y ahora sí como están las mujeres, ahora como quieren mango de hombre. Desgraciadas, agarran por donde les da la gana, es como yegua, sin rienda. ¿Está lloviendo o no? Está lloviendo. Ah, está lloviendo. Ahí está, a ver. Bien, ¿se siente el aroma, ah? Nadie se va, Giovanni, y dígale al apóstol que se le van a caer los testículos. ¿Que se le van a caer? ¿Liedo? No sé. Es un drogue. No come frijoles el apóstol, aquí como frijoles ya y todo. No, ya, aquí están los frijoles, ve. Ahí están, mire, ve. Ahí están los frijoles. Están frijoles y apóstol. Sí, ay, no, yo aquí tengo todo. Con carne de pollo enguevada. Sí, no, yo aquí tengo todo. Ah. Saludos apóstol de Kevin Guevara. Amén, Kevin Guevara. Y está listo ya para el platillo, papá. Dije, no, mire, voy a calentar el arroz. Hay que los frijoles, mire. Es la gente que yo no hago comida. Por favor. La vida, varón, el hombre tiene que aprender a hacer comida. Porque si usted no aprende a hacer comida, tiene problemas. Yo pensaba que en otro tiempo, cuando uno había madurado, pensaba que hacer comida era de maricón, pues. Y ahora puedo ver, varón, que el hombre, no le tocan cosas difíciles, papá. Mire, yo que podía hacer comida, pero en la soledad, Dios me enseñó. Dios me enseñó a hacer comida. Están conectando ellos, ¿verdad? Sí, hombre, dice solo. Sí, para que miren ellos. Por eso que los hombres ahora se han terminado de una mujer. ¿Cómo es que ella me seguís o...? No, este se llama, ahí en Nicaragua le dicen gallo pinto, arroz revuelto con frijoles. Y aquí, aquí le dicen arroz con frijoles. Allá le dicen gallo pinto. Sí, hombre, mire. Apóstol le dije, busqué una cierva que le cocine. No, no, no. Yo no necesito ni ver. Bueno, mire. Casi hay mil personas conectadas. ¿Cuántas? Mil. ¿Mil? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dije? Miren, no hayan dado cuenta que he cocinado el apóstol. No, aquí yo me he dado esta cara para quilarla. No crean que mi vida es fácil. Mi vida es sufrida, pero todo por amor a Dios. Miren, me están diciendo que lea todos los comentarios. ¿Cómo va a leer más de 700 comentarios en este momento? ¿Verdad, verdad? Sí, hombre. No, oye, es que el hombre tiene que acudir gracias a su alimento. ¿Y esa morondanga que es, mi libro? No, es arroz con frijoles. Este es arroz con frijoles. Miren, ve, arroz con frijoles. Mario Solórzano, déle mi saludo al apóstol. Amén. Amén. Es completo el apóstol. No, es que... Apóstol, esa comida nicaragüense es rica. Ajá, sí, sí. Allá, miren, usted, yo pinto. El cárter se está mojando, creo. No, 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 pues sí lo metí. Ajá. Apóstol, mil, mil cuarenta y dos personas. Mil cuarenta y dos conectados. Gracias a Dios, para que miren ustedes que el hombre de Dios ha sufrido. Que no le abasta un calzón. Pero muchos son mandos porque le han mandado a un calzón. No pueden hacer nada. Ahí está. Dios tiene que ser sufrido. Ese es casamiento. Casamiento. Ajá. Ahí le dicen a esto, casamiento. Ajá. Ajá. Eso blanco, ¿qué es? Bueno, aquí, aquí ya el apóstol. Ahí es carne con huevo. Ya tienen preparado. La carnita. Sí. Pero le echó de todo. Le echó de todos los condimentos. Ahí le echó de todo. ¿Usted siente bien el olor? Sí. Deje. Sí. Aquí, de las ofrendiciones que Dios me manda cuando toca corazones de varones y mujeres. Miren, hermano, ahí le mando una ofrenda. Miren, sufrir mi necesidad. Miren, comprar mis alimentos. Arroz con frijoles en El Salvador se llama casamiento. Casamiento, allá. Aquí le dicen normal. Ajá. Arroz con frijoles. Sí. En Nicaragua, como vuelvo y lo repito, le dicen gallo pinto. No sé en otros lugares, como le dirán a esta comida. Casamiento. Frijoles con arroz, casamiento. Saúl Gutiérrez dice, démele saludos al apóstol. Amén. Y bueno, amigo. Amén. Apóstol, un saludo desde Nueva York, dice. Así es, lo recibo, es un saludo, lo recibo. Y acuérdense de mandar las atendiciones para mis alimentos y otros gastos. ¿Cuál es el número que el apóstol últimamente está usando? Es el mismo. Es el 31. 3147-600-04. 3147-600-04. Ese es mi número. 3147-600-04. Mi número de WhatsApp. Y uno dice que usted ya perdió la audiencia. ¿Que perdió qué? La audiencia. Pero son los hijos del diablo, los que se atraviesan, los que no les gusta esta verdad, son los que andan así. 1.200 tiene ahí. Oiga, bien conectado en este alimento que estoy haciendo. Así es. Bueno. Va a disfrutar dentro de unos segundos de la apóstol de este alimento. Amén, correcto, amén. Ah. Amén. Póstol, pues vamos entonces. Vaya. Ya va a disfrutar el apóstol. Sí, amén. Amén.